La siguiente es la intervención del Partido Social de Unidad Nacional. La siguiente es la intervención del Partido Social de Unidad Nacional. La siguiente es la intervención del Partido Social de Unidad Nacional. Los funcionarios públicos tienen que ponerse en el pellejo de un niño con hambre y los funcionarios públicos tienen que cumplirle al país con toda celeridad, con toda eficiencia y con toda transparencia en materia de política social. Los colores de la unidad. Partido de la U. Unidos como debe ser.